Hasta la Municipalidad de Alta La Lanza personó el profesor Wilber Torres Matías, director de la UGEL Chincha y su equipo de trabajo para tratar el tema referido al saneamiento físico-legal de siete instituciones educativas, donde tres están con prioridad. Los representantes de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chincha dialogaron con el alcalde del Distrito Alto Lareño, Carlos Magallanes, quien mostró su compromiso con el sector de educación. Y hoy nos congrega un proceso importantísimo. Estamos iniciando desde la UGEL el tema de saneamiento físico-legal de todos los predios que son del sector de educación y prioritariamente los que están ocupados ya con servicio. Porque los directores ya hacen sugestiones ante el borde, la entidad de su cronía, para ver el tema de alguna reconstrucción o construcción de infraestructuras, pero el problema es el saneamiento físico. Entonces, hemos hecho reuniones con varios alcaldes donde hemos encontrado álgidos, como no tenían ninguna institución saneada, y hemos logrado buenos frutos. Entonces, estamos trabajando en conjunto para lograr ese saneamiento. Por ejemplo, ¿no? No vamos a ir a Guiana, nosotros vamos a poner algunos instrumentos, ellos en la parte, vamos a levantar inmediatamente los planos, los movimientos ejecutivos, y ya la segunda parte corre por cuenta de nosotros, ¿no? El registro público, los pagos, todo lo que hay que hacer. Entonces, estamos articulándonos con los municipios para poder lograr el saneamiento físico, ¿no? Para este año se ha emitido una resolución ministerial 046, en la cual establece unos compromisos, que es el compromiso 5, 5.1 y 5.2, en la cual corresponde hacer el saneamiento físico-lural de las instituciones educativas que aún faltan sanear. Para ello, hay una lista que haya prioridades, y dentro de esa lista están las instituciones educativas 417, 22.7.1 y 22.2.7.2. Yo creo que el compromiso de toda la autoridad a nivel nacional debe ser el punto más importante de apoyar a la educación, ¿no? Hay dos pilares importantes que es educación y salud. Hoy en día, como autoridad, lo hemos comprometido, ustedes sabrán los proyectos que estamos ejecutando, la iniciativa que tenemos de poder contribuir en esta situación, y yo creo que hoy en día, ya aprovechando que mi equipo también técnico de acá de la municipalidad está presente, yo quisiera también ver viable esta situación, porque creo yo hoy en día que nosotros estamos viendo un tema de saneamiento físico-legal también de muchos predios de acá del distrito, estamos canalizando esta situación, y ahora más que nunca, si hoy estamos hablando de tratar de sanear de la misma manera unos predios que es para unos centros educativos, yo creo que este compromiso también debe existir de parte de la autoridad, que en este sentido es mi persona, ¿no? Y bueno, igual como estamos haciendo con los municipios, estamos en un proceso de saneamiento físico-legal de todas las instituciones educativas de las jurisdicciones de la provincia de Chinche, en este caso en Alto Alarán. Hoy hemos tenido una primera reunión de coordinación con el alcalde, y bueno, yo reitero y siempre lo hago público, reconozco que desde el primer momento de la gestión del alcalde ha apostado por la educación y lo viene haciendo, son los informes que nos dan los directivos de las instituciones educativas de la jurisdicción de Alto Alarán, y por eso le he expresado previamente mi agradecimiento por esa dedicación y el esfuerzo y el punche que le pone educación. Esta vez nos convoca siete instituciones educativas que faltan sanear físicamente, tres están con prioridad, nos hemos reunido ambos equipos técnicos y hemos llegado a acuerdos, el alcalde también se está trazando la meta que al terminar su gestión, debe dejar el 100% de instituciones educativas saneadas para proyectos de inversión, y eso es muy loable, sería un logro importante para desarrollar infraestructura, equipamiento en las instituciones educativas de Alto Alarán. Nosotros estamos priorizando tres, su equipo técnico nos ha dicho que hay conflictos con dos, vamos a nosotros tratar de aportar con información, y este es el compromiso de nuestro alcalde para poder apoyarnos con los planos, las memorias descriptivas, y al AUGEL continuar con el saneamiento físico. Entonces, es bueno este tipo de articulación, es bueno cuando hay autoridades como nuestro alcalde, que está apostando por la educación, y eso hay que reconocerlo a nivel de la comunidad, y en este caso desde el sector de educación. Bueno, claro que sí, yo creo que el compromiso que tengo no solamente es de palabra, yo creo que hoy en día, al recibir la visita de nuestro director de parte del UGEL, estamos trabajando nosotros ya no a poder asumir el compromiso de buscar el saneamiento físico-legal de estas instituciones que hace por muchos años no lo cuentan, y en esta oportunidad, ante la buena predisposición de parte del director, de poder realizar este compromiso, y nosotros estamos ya no a asumir alianzas para poder buscar lo más antes posible cumplir el compromiso. La educación, como lo vuelvo, lo digo y lo manifiesto siempre, con el compromiso de toda autoridad a nivel nacional, en primer lugar debe ser la educación en conjunto con la salud, y es por eso que los motivos que nosotros nos sentimos al 100% comprometidos, como claramente lo manifestó el director, hemos visitado a las diferentes instituciones de parte del distrito, a hacer algún apoyo correspondiente, buscando que pueda canalizar así y brindarle una buena educación a nuestros hijos. Y en este sentido, he asumido un compromiso esta mañana, en conjunto con mi equipo técnico, con los ingenieros de las diferentes áreas, por ver qué canalizar y brindarle el soporte que ellos requieran para poder iniciar el saneamiento físico de dichas instituciones. Y es por eso que estamos trabajando articuladamente, también reconozco la buena labor que cuenta nuestro director, y esperemos que se pueda ver, y más que toda la población sepa reconocer de repente el trabajo que venimos nosotros empleando, y esperemos que sea satisfactoriamente a gusto para todos los niños y jóvenes que estudian en este distrito de Alto Aracu. Gracias. 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 Gracias.